Chiquibabies, espero todos se encuentren muy pero muy bien, yo soy Nadia y hoy vas a ver cómo realicé esta calavera neón padrísima. Comienzo tapando las cejas y ya descubrí que dando más capas de pegamento queda mucho más lisita. Lo que hago es aplico pegamento como para todos lados para peinarla por primera vez y ya después hacia la dirección que las peine es hacia donde voy a estar aplicando el pegamento. Luego aplico una capa de polvo traslúcido o varias, las que sean necesarias. La cosa es que la ceja nos quede lisita para que podamos aplicar el producto, en este caso el maquillaje, fácilmente. Luego voy a hacer los ojos, estos no van a ser tan circulares, van a ser más bien como más ovaladitos, los ojos más rectangulares, se ven súper lindos así. Y bueno, voy a hacer los ojos y solamente la nariz. Voy a marcar esos ojos y la nariz, es lo único que voy a marcar porque lo demás es pura pintura. En este caso no voy a hacer una calavera de todo el cuello, solamente va a ser la cara. Y es que no necesitamos más porque vaya que realmente es una calavera que luce muchísimo, muchísimo, porque está llena absolutamente de color. Luego aplico la pintura, esta es en crema, es de estas de payasito, me funciona muy bien. Me gusta muchísimo más que la de agua porque te dura mucho más. Si para quitarla es un poco más tedioso, no difícil, pero sí tedioso y si batallas un poquito, pero la verdad es que este tipo de maquillajes o más bien este tipo de pintura dura muchísimo. La voy a estar esparciendo por toda mi cara, obviamente evitando el área de los ojos y la nariz, que es lo que previamente marcamos. Y después de eso difumino otra vez, o sea, le doy como otra pasada para que quede más lisita y vamos a sellar. Recuerda que este tipo de maquillaje en crema siempre se debe sellar porque no queremos quedar como, pues, todos embarrados, ¿verdad? Que apenas nos pasamos el dedo por, no sé, por el cachete, por la mejilla y ya no traemos pintura. Eso no va a pasar si sellamos muy bien los productos en crema, sea maquillaje de Halloween o no. Me dieron retirar el polvo traslúcido, el exceso, para pasar ahora sí al color. Realmente es una calavera muy sencilla. Estoy aplicando primero rosa y estoy ocupando estos pigmentos que venden y los van a encontrar muy fácilmente. Son pigmentos que vienen cinco colores o seis, no recuerdo. Ahí estoy aplicando ahora el naranja, apliqué rosa, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Son seis, seis colores los que vienen en ese tubito. Es como una torrecita de varios pigmentos y la verdad es que funcionan muy bien y aparte son neón. Entonces, para este maquillaje en específico son perfectos. De lo que sí debemos tener cuidado es que este pigmento es muy volátil. Entonces, si cualquier golpecito, cualquier cosa que hagamos en falso, el pigmento va a salir volando por todos lados. Entonces, no queremos eso. Iba aplicando de poquito en poquito, siempre de menos a más. Y regreso al tono anterior o a la brocha del tono anterior para difuminar entre esos dos tonos y que no se vean como las líneas tan, tan marcadas. Se ve padrísimo. Oigan, así ya se empieza a ver o a lo mejor no le ven forma ahorita, pero ya con los detalles, los ojos, la nariz que son en negro totalmente, híjole, cambia muchísimo. De hecho, estaba dudosa si grabar o no este maquillaje, pero no estoy arrepentida porque ¡guau! Y así me voy con todos los tonos. Pasé al tono azul. Como pueden ver, es un azul muy, muy pigmentado. En la parte del cuello lo que hice fue agarrar un poquito de cada pigmento y ponerle unas gotitas de agua micelar para que se pudiera hacer la mezcla. Y entonces puede hacer ese efecto como que la pintura se me está, no sé, como si se estuviera derritiendo, como si se estuviera, sí, como si se estuviera derritiendo la pintura. Es más o menos el efecto. Es como un efecto acuarela. Se ve muy bien. Y voy a estar aplicando gotas y dejando que caigan esas gotas por el cuello para que tenga este efecto justamente de que se está escurriendo la pintura. Y voy a hacer esto con todos los tonos de pigmentos que utilicé en la cara. Rosa, naranja, amarillo, verde, azul y molado. De ahí me voy a marcar la parte de, ¿qué le podríamos decir? La boca, ¿no? Son como los huesos, digamos, de la boca. Lo que vendría siendo, pues, la mandíbula, más o menos. También estoy rellenando ya los ojos con una pintura. Esta no es cremosa. Esta es una pintura que se activa con el agua. Me gusta muchísimo también porque es una pintura que no se ve ni parchosa, ni transparentosa, ni... O sea, no se craquela fácilmente. Me gusta muchísimo. Y hago lo mismo con la nariz. A la nariz le pueden dar la forma que ustedes quieran. Y ahora voy a marcar justo esto que les digo que es como... ¿Cómo decirles? Como una... ¿Qué figura será? ¿Qué figura? Háganme cuenta que parece como una pinza. Lo que hago es rellenar un poquito. No voy a ir rellenar hasta... Hasta dentro. O sea, no voy a rellenar todo porque... Ahí va como la entrada de los dientes, digamos. Entonces se tienen que ver. Luego me voy a la parte de la 100 y voy a estar haciendo esas figuras como unas manchitas más o menos. Para darle mucha más dimensión a esta calavera. Miren, ahí ya va tomando forma y todavía no acabamos y ya se empieza a ver bien. Siento que los ojos le levantaron todo. Luego voy a hacer lo mismo en donde empieza mi cabello hacia la mitad de la nariz. De las orejas más o menos. Voy a estar haciendo esas manchitas. Voy a estar rellenándolas para que, como les digo, tenga una mayor dimensión este maquillaje. Ahora voy a estar haciendo unas líneas muy finitas con un pincel muy finito. Que salen justo de los ojos. Y estas son como... Como que simulan venas. Ahora, no importa si haces las líneas chuecas porque justo es la idea. Entre más chuecas hagas esas líneas para que den mucho más el efecto de venas. Ahora con este tono negro que es una sombra voy a estar dando justamente sombra al maquillaje. Voy a estar haciendo algunas líneas en la parte de los huequitos que marqué en la sien. También voy a marcar esta parte de la mandíbula. Y también voy a hacer algunas líneas debajo de los ojos, en la nariz. Esto para darle sombra y una... O sea, que se vea mucho mejor esta calavera. Ahí, como pueden ver, ya definitivamente la forma está. Ahora voy a hacer algunos destellitos, digamos. Esto va a aportarle luz al maquillaje. Y se va a ver todavía más realista. Ahora, fíjense que esas venas pareciera el efecto que también pareciera como que se está rompiendo la calavera, ¿no? Más o menos, miren. Le estoy dando como unos ciertos puntos de luz a las líneas que hice. En medio de la nariz también hago lo mismo. Pongo un poquitito de pintura blanca. Y como pueden ver en la mandíbula también marqué un poquito unas líneas blancas. Ahí ya no les mostré, pero en los huequitos que hice, digamos, en la boca, ya ven que les dije que no llenaran tanto como hacia adentro de pintura. Sino que íbamos a dejar una gran parte vacía para después con sombra negra darle más profundidad, digamos. Y darle más dimensión para que no se viera tan plano. Y ahí se puede ver que ya está difuminado. Paso a los dientes. Son dientes muy sencillos. Una línea horizontal. Las líneas verticales. Y entre cada línea vertical voy a estar haciendo como una tipo U. Como una tipo C. Una media luna pequeñita. Para que tenga este efecto mucho más realista de dientes. Luego le hice como algunas otras linecitas. Y así es como queda el maquillaje. Vean nada más. Vean nada más esa calavera que de verdad está bien sencilla. Es de los maquillajes más sencillos que hice este año. O que voy a hacer este año. Y se ve increíble. Vean eso en la luz de on. ¿Te gustó? Déjamelo saber en los comentarios. Y te veo en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!